¡Qué bonito me canta! Ay, 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 la morosa palomita Arrullándome en sus besos Fue cuando dijo te quiero En la jaula de mi pecho Ay, 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 donde cautiva se hallaba Al saberse bien amada ¡Qué bonito me canta! Los halagos que me has hecho ¡Qué mal tiran has cumplido! Un amor tan extremado En nada se ha convertido Bailar, 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 bailar Arar, bailar, bailar, bailar Un amor tan extremado En nada se ha convertido ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.